Sí, y ponga atención, así es mi explotado amigo, en delitos de trata, en su artículo 21, fracción cuarta, tu patrón o representante legal de la empresa, o administrativos de recursos humanos, podrían hacerse acreedores de 3 a 10 años de prisión y multas que van de 5 a 50 mil días de multa, si se llegase a dar el supuesto, en el que trabajas más de lo que dicta la ley, pero un momento, ¿cuánto es eso? Les explico, si bien la jornada laboral no podrá ser mayor a 8 horas, sabemos que podemos habilitar horas extra, y estas no pueden superar los 3 turnos de más de 3 horas, dando un total de 57 horas a la semana, si eso se llegase a rebasar, ahora sí el ponerse la camiseta, saldría muy caro, y está bien, también odio que les paguen con pizza, así que cuidado patrones, a echarle ojo al chacador, y mucho cuidadito con la explotación, que no queremos detonados en los tribunales.